Hasta el momento os he hablado del amor y pasión por el cultivo de las Plumerias en Palermo, os he mostrado la belleza y las colecciones del Jardín Botánico de Palermo, y además os he mostrado un ejemplo claro de la pasión por el culto a los jardines privados. Para esta cuarta parte de mi viaje quiero mostraros lo que pude ver y encontrar en hasta cuatro colecciones privadas de Plumerias. Cuatro colecciones de cuatro apasionados que viven toda esta pasión cada temporada en la ciudad de Palermo. Dirigido por Claudio Salvo y conocido en la escena palermitana como El Jardino de la Plumerie, en español El Jardín de las Plumerias, este espacio o solar en medio de varios edificios contiene una interesantísima colección de Plumerias tanto de variedades locales como de variedades internacionales. Algunas de estas variedades están plantadas en plena tierra y ya gozan de la reputación de ser arbustos maduros y van camino de convertirse en impresionantes árboles adultos. ¿Me acompañáis con un poco de música de fondo a ver y disfrutar de las flores de este jardín? Tengo que hacer un paréntesis para hablar brevemente de dos variedades que me llamaron mucho la atención y son esta plumeria de flores enormes llamada Giant Yellow Spider y Maribel. ¿Que adivináis a quién se parece? Tengo que hacer un paréntesis para hablar brevemente de los grandes amigas. mostraron los impresionantes tonos y colores fucsia intensos que logra una de mis variedades favoritas y conocida como Plumeria Dean Conklin. Las altas temperaturas por encima de los 32 grados y la humedad de la ciudad de Palermo hacen que encienda su faceta más fucsia y de rosas más intensos. Aprovecho para agradecer a Claudio que me obsequió este esqueje de la Plumeria Cutifolia, así que ella pudo llevarme a casa un recuerdo de Palermo y su flor reina por excelencia. Ahora me dirijo a visitar la colección de Luisa Hoffman, siempre acompañado de mi amigo Mariano Randazzo. Aprovecho el viaje para realizar una parada técnica para cargar baterías comiendo un clásico del street food palermitano conocido como pane con la milsa. En casa de Luisa se puede vivir plenamente ese concepto en el cual da igual si tienes mucho o poco espacio, todo espacio disponible se rellena con impresionantes plumerias. Así que vamos, ahora sí, a disfrutar de las variedades que Luisa tesora en su casa. ¡Gracias! 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 De la colección de Luisa me ha llamado mucho la atención la Plumeria Tongue Dying y la copiosa floración de esta variedad conocida como Siam Red. Luisa, por su parte, nos confirma que se ha creado en Palermo un grupo llamado GIP, por sus siglas en italiano Grupo Italiano Plumeria, un grupo que nace con la iniciativa de canalizar y unir la fuerza de todos aquellos amantes de las plumerias, para entre varias actividades destacar el hecho de proteger y salvaguardar las variedades locales, así como la cultura que gira en torno a estas plumerias. ¡Gracias! 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 Estoy seguro de que hasta este momento del vídeo, más de uno de vosotros habréis tomado nota de los nombres de varias de estas variedades para lanzaros a la cacería de tenerlas en vuestras colecciones. Pero esperar un poco, es momento de visitar la terraza de Marcello Trapani, donde literalmente no sabes para dónde mirar y es ok, confirmado por el propio Marcello, con el tiempo ha ido eliminando variedades de su colección, ya sea por la falta de espacio o porque poco a poco él va descubriendo qué variedades quiere mantener en la terraza de su casa. ¡Gracias! 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 Hay tres variedades que me robaron el corazón de esta colección y son... la plumeria Tye Splash, la plumeria Aztec Gold y la plumeria Red Falso Miele. ¡Gracias! 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 Y sin esperarlo, Marcello nos obsequió con esta planta de la variedad Aztec Gold, de la que mi mujer, que es amante del color amarillo, se enamoró nada más ver sus preciosos buquets de flores y es que su tamaño, forma de las flores y su aroma nos parecen muy atractivos. Ya sólo me quedaba mostraron las variedades que han florecido esta campaña 2022 de mi amigo Mariano Randazzo. Algunas de éstas ya las había mostrado en la primera parte de mi recorrido o de viaje a Palermo, como por ejemplo esta preciosa plumeria Wood Pink, que aprovechando el calor puede mostrar sus colores más intensos. Acompáñenme a ver la colección de Mariano. De la colección de Mariano me han llamado mucho la atención la plumeria Wood Pink, la plumeria Pink Wheel Rainbow, y por supuesto la plumeria Aztec Gold. Vuelta a la palermo. 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 Y bien, a amigas y amigos amantes de las plumerias, es todo de momento con esta cuarta parte de mi viaje a la ciudad de Palermo. Como he avisado tanto en mi cuenta de Instagram como en la pestaña de la comunidad de mi canal de YouTube, mi viaje a Palermo será plasmado hacia vosotros en 5 vídeos. Este es el cuarto de ellos, que espero que os haya gustado y si es así, por favor dejad vuestro pulgar arriba y suscribiros a mi canal para que YouTube pueda avisaros cuando suba un nuevo vídeo. Como siempre os deseo, salud para todos. ¡Suscríbete al canal!